¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Zorrito! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Zorrito! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Zorrito! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, 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 rodillas y pies Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi mamí quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermano quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermana quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi familia quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya El puente del hombre se caerá Se caerá, se caerá El puente del hombre se caerá Mi bella dama Constrúyelo con madera y arcilla Madera y arcilla, madera y arcilla Constrúyelo con madera y arcilla Mi bella dama La madera y arcilla se mojarán Se mojarán, se mojarán La madera y arcilla se mojarán Mi bella dama Constrúyelo con acero y hierro Acero y hierro Acero y hierro Constrúyelo con acero y hierro Mi bella dama Mi bella dama El acero y el hierro se doblarán Se doblarán, se doblarán El acero y el hierro se doblarán Mi bella dama Constrúyelo con plata y hierro Con plata y hierro Con plata y hierro Constrúyelo con plata y hierro Mi bella dama La plata y el oro serán robados Serán robados, serán robados La plata y el oro serán robados Mi bella dama Envía un cuidador en las noches En las noches, en las noches Envía un cuidador en las noches Mi bella dama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!